Prende la fiesta sin pólvora es la campaña que adelanta el gobierno nacional para reducir y por qué no erradicar el número de personas quemadas durante la temporada de navidad y de fin de año. La piel es la parte de todo ser humano más expuesta a las quemaduras, es por esto que la unidad estatal más importante en el tema se une a esta cruzada. Rodrigo Rodríguez nos amplía la información, Rodrigo adelante. Según el Instituto Nacional de Salud, en la pasada temporada de sembrina, 869 personas resultaron quemadas por pólvora en Colombia. Este año comparado específicamente contra el 2016 tenemos un aumento en el número de casos, pero la tendencia general era una disminución. Teniendo en cuenta esto, el Ministerio de Salud lidera la campaña Prende la fiesta sin pólvora a la que se ha unido el Centro Dormatológico Federico Lleras Acosta, ya que la piel es el órgano que más se afecta en caso de este tipo de quemaduras. Generalmente cuando se produce un trauma térmico por un agente como es la pólvora, se producen quemaduras profundas en la piel. Esto va a generar secuelas, deformidades y el paciente va a requerir muchas cirugías reconstructivas. Lo ideal es que la pólvora no sea manipulada por manos inexpertas, pero en el caso que suceda y que se presente una quemadura, eso es lo que se debe hacer. Debemos bajar rápidamente la temperatura sobre la piel, entonces debemos colocar agua fría sobre el sitio de la quemadura para bajar esta temperatura y evitar que se profundice la quemadura y cubrir si tenemos una sábana limpia seca sobre esa quemadura y llevar lo más pronto posible al centro de salud o al hospital más cercano. Es importante tener en cuenta que todos estamos expuestos a las quemaduras por pólvora, no solo quienes la manipulan, sino también los que están al alcance de ella. El mayor número de quemados que tiene el país están en menores de edad, entre los 5 y los 14 años. Cuando una persona se quema, lo que quienes la auxilia entienden hacer es aplicar aceite, café o alguna otra sustancia. Se recomienda no hacer esto porque lo único que se logra es contaminar la herida y por consiguiente provocar una infección. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez.